No que me lo robas No, así es mi amiguito Ven, ven A Laurito, espera No, no, pero no me vayas Que tengo que hablar, mi amiguito Me lo pido también Ah, me lo pido ¡Otro! ¡Otro! ¿Y si te... y se monto esto? ¿Alguien tiene una tirada? Tanta cosa, tanta cocina por gusto Mira que el amiguito te le dieron un vestido así No te quieres enterar ¿Qué? ¿Ya? ¡Dame el intro! ¿Pueden aplaudir? ¡Un besito! ¿Cuándo saliste? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Para! ¡Pelo easy! ¡Ale, no puedo, Paula! ¡Eso no es mío! ¡Pero cómo me lo voy a poner! ¡Pero cómo me lo voy a poner! ¡Yo puedo! ¡Para! ¡Un momento! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Puede seré! ¡Puede seré! ¡Puede seré! ¡Eso no lo es mío! ¡Puede seré! ¡Eso es Mальный! ¡Búeden casa! ¡Puede seré! Agáchense, agáchense, agáchense Pónganme al pie, chico ¿Qué? ¡Pónganme! Mi vida, háganme esto, morro Ha nacido una estrella del morro María Teresa Piterenu, ¿qué es esto? Mi vida está muy corto, easy ¿Se lo ves corto? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya me puedo cantar! ¿Puedes decir así? ¡Un momento! ¿Y si se guarda las tetas aquí? ¡Ahhh! 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 ¡Le gusta! ¡Sí! ¡De todas formas, que digan que no, no hay más! ¡Dame el vino! ¡Dame el vino! ¡Maria Teresa! ¡No, no, no! ¡Se me rompen los dientes! ¡Bravo! 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 בע tinha,讚 ome una gaba ¡Ya! ¡Bravo! 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 Ella no entendía nada, ella nunca entendió ¡Un momento! Y si se rompió el micro Un momento Ya está Ponla ¿Cuánto trae? ¿Quieres más? No te quieres enterar ¡Bravo! No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar ¡Yeah, yeah, yeah! Te quiero de verdad ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Y tendrás que vivir de los días Lo que he decidido más Pero no te lo daré ¡Yeah, yeah! Porque no te quiero ver ¡Yeah, yeah, yeah! Tú no haces caso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pausa! ¡Pausa! Tienes que tener cuidado con la tuya delante Porque el zapato se me puede ir Y sacarle un ojo Yo le anuncio Si se caen sin ojo No es mi culpa Ya lo dije ¡Pausa! ¡Ay, ya no lo entendió! ¡I said my shoes fly! ¡Como todas! ¡Like this! ¡Fly! ¡And your eyes fly también! ¡Ach! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡You! ¡PiK for! ¡No entiende nada! ¿Es muy malo en inglés? ¡No, no! ¡No! ¡PiK for with your eyes! ¡PiK for with your pussy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Encajón! ¡No! 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 ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la dejamos?